Una pregunta frecuente es, ¿es recomendable verificar los niveles de vitamina D? Deberás tener una conversación extendida con tu profesional de la salud para evaluar riesgos versus beneficios. La evidencia sugiere que no es recomendable realizarse pruebas para verificar los niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque la prueba no es muy buena, los resultados pueden ser completamente diferentes dependiendo de en qué laboratorio te lo hagas. ¿Qué sucede cuando envías una sola muestra a mil laboratorios diferentes alrededor del mundo? Uno espera ver un poco de variación, pero no esto. Los resultados de la misma muestra oscilaron entre menos de 20 a más de 100, así que no es necesariamente muy útil. Entonces, nuevamente, se recomienda educarse en el tema y evaluar siempre beneficios versus riesgos con nuestro profesional de la salud siempre que sea necesario. Por supuesto, controlemos lo que podemos controlar. Seguir una dieta 100% basada en plantas enteras, no fumar, no tomar alcohol o consumir otras drogas, hacer ejercicio todos los días, exponernos al sol y suplementarnos con vitamina B12 es el mejor plan para tener una salud óptima. Claro, esto no nos hace inmortales, todos nos vamos a morir, pero al menos intentemos hacer lo posible por tener una buena calidad de vida mientras nos llega la hora. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.